Muy, 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 muy buenas tardes hoy, por lo pronto. Entonces aquí hay que compartir la publicación, que eso es lo que sería ideal, que fuera más automatizado, pero no puede ser. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja, el día de hoy compartiendo contigo. Oye, ya vamos a iniciar otra semana, lo peor del caso es que quedan muy poquititas semanas de este fin de año. ¿Qué onda? A ver, la neta, ¿cumpliste tus propósitos? Uy, pues no sé, capaz de que en una de esas está medio ligero tu propósito y lo puedes tratar de cumplir antes de finalizar el año. Complicado, complicada la historia, ¿no? Que sobre todo si decidiste bajar de peso, creo que eso no lo vas a lograr en cuatro semanas, pero probablemente si decidiste mejorar tu relación de pareja puedas hacer algo y precisamente para eso es que estamos aquí en Íntimamente con Roberta para ayudarte a platicar, a resolver cosas que tienen que ver con tu relación de pareja y con tu vida en general. Y para podernos comunicar, tienes varias vías. Una es el teléfono 682-3450, 619-688-2000, que son los teléfonos aquí en cabina. Pero a nosotros nos encanta escucharte y leerte a través de nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Ese es el teléfono que tenemos en nuestro WhatsApp al que nos puedes escribir y que con gusto vamos a estarte respondiendo. Hoy, pues hoy tenemos como todos los lunes un tema de salud y aunque este es el tema que nosotros proponemos, recuerda que siempre estamos disponibles para responder cualquier tema que tú quieras preguntarnos o mandarnos algún comentario. Hoy lo que vamos a platicar son de los tips para cuidar la línea durante las festividades. Ahora quiero decirte que hay diferentes tipos de líneas, ¿no? Digo, de repente la nina está bastante curva y entonces, este... Pues bueno, lo que hay que cuidar es que no se incremente su tamaño, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar platicando acerca de cómo sobrevivir estas posadas. ¿Cuántas posadas tienes? ¿Cuántas posadas tienes esta semana? Ya esta semana empezaron toiticas las posadas, ¿no? Y de repente es como, uy, se complica la agenda. ¿Vas a ir a posadas o eres, este... ¿Eres godines? Si eres godines, de mínimo tienes una posada, ¿no? Ahora que si se te ocurrió ser, este... Independiente, jefe propio y todas esas ondas que luego suenan muy nice, pero que a la hora de que estás... Ay, en un periodo de aguinaldo, nadie te da aguinaldo y no tienes posada y es muy triste. Ahí es cuando uno sí extraña ser godines, ¿verdad? ¿Tú qué onda? ¿Tienes posadas? Luego esta onda de los regalos y los intercambios, ¿no? Ya sabes que resulta como fatal. De todo mundo lleve su intercambio. Y tú ahí te esmeras para tu intercambio y resulta que te tocó el de alguien que, bueno, que con trabajos fue a la tienda o, este, la onda de vamos a ponernos de acuerdo para hacer una posada que te toca llevar y luego, este, la comida y todo eso, ¿no? Tantas cosas y costumbres que tenemos los seres humanos, pero los mexicanos en ese sentido, pues bueno, ahora ya estamos dentro del maratón. Me dicen acá en Periscope, yo soy godines. Sí, la neta es que hay cosas muy chidas de ser godines y una de esas es precisamente esto, ¿no? De poder tener este tipo de convivencias. Y aunque nos están mandando decir por WhatsApp, las posadas empiezan el 16, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tradicionalmente las posadas iniciaban el 16 y había un marco, ¿no?, de iniciación de las posadas. Totalmente de acuerdo contigo. Aparte, habría que decir que no sería tan malo traer a un padre, hay que anotarlo dentro de nuestras ideas, para que nos venga a hablar de la tradición de las posadas, ¿no? Pero a ver, hoy por hoy la realidad es que las posadas empezaron a suceder desde el primero. Ya las personas empiezan a agandallar la fecha antes de que se junte, porque de repente ya para cuando es más adelante ya tienen todo el mundo que la posada del trabajo y la posada de no sé qué. Entonces es cierto, oficialmente empezarán el 16, pero la realidad es que hoy por hoy ya hay personas que están celebrando. Yo te puedo compartir que la de precisamente aquí de Unirradio es el miércoles, ¿no, Volta? Es el miércoles, o sea, yo me acuerdo que antes las posadas eran, no sé, 14, 16, 18, ¿no? Ya casi, casi por Navidad y no, bueno. Ahora empiezas a ingerir calorías y a gastar dinero desde el principio de enero. Bueno, por lo pronto, antes de empezar con este tema, vamos a decirte aquello que todos los días tenemos para ti, para que incrementes en tu relación de pareja o para que vayas retomándolo, pero ¿qué crees? Va a tener que ser después de la pausa comercial. Ya volvemos. Y lo sé, te cae en internet cuando estás tratando de compartir siempre. Entonces, a ver, ya lo compartí en una, dos páginas. Hola, Facebook, ¿cómo están? ¿Quiénes nos ven en Facebook? Hoy estamos aquí platicando, vamos a platicar de estos tips para no perder la línea o la curva. Pero pueden enviarnos sus preguntas y cualquier comentario. Vamos a prepararnos para ello. Entonces, cuando ya se empieza la transmisión, yo la comparto en las páginas. Eso es lo que te digo. Yo estoy puesto como un calcetín. ¿Para qué estás puesto como un calcetín? Oh, Dios, este arete sí se ve mucho más grande. Sabe mejor el arete chiquito, ¿verdad? Pero ya les platiqué que me lastimó mucho mi nariz. De hecho, me duele mucho mi nariz. Miguel Ángel Guzmán Baena. Miguel Ángel, presente, muy bien. Para las fiestas, sí, este... No, hombre, y luego todavía eso de encontrarte todos los outfits y demás. Dios mío, yo no había puesto a pensar en eso. No, y bueno, gracias ahora con Facebook, que no puedes repetir ropa y toda esa historia. Ya están listos para eso, para sus 30 mil fotografías en Facebook. Mira, me encanta. Me dicen en Periscope que yo no soy beautiful. Pues nadie dijo que íbamos a hacer una transmisión de alguien hermosa, ¿verdad? Digo, digo. Digo, digo. Miren, hoy no nos ayuda la sombra, ¿se dan cuenta? Nos está dando mucha luz. Está al revés. Y ahora resulta que no han traído a nuestra invitada. ¿Quién será la invitada? La invitada, la invitada va a ser una nutróloga. Y de San Diego, 619-882-000. Arlaed, hola. Cada vez que me acuerdo del programa anterior, de tu comentario, el de tu mamá me da risa. Y vamos a darte este tip que todos los días te damos el día de hoy. Y vamos a estrenar también canción que nos acompañe en esto que es el tip de la semana. Y bueno, es importante no olvidar coquetearle a tu pareja. Coquetear es una parte muy divertida ya que es una complicidad compartida. Te sugerimos coquetear con él o con ella cuando está fuera de casa, excitarle diciendo todo lo que te gustaría hacerle cuando regresen al hogar. Por supuesto, después habrá que cumplir lo que prometiste. Esta situación de coquetear, de insinuar, por supuesto que mantiene esta sensación, esta curiosidad, estas ganas. Que de verdad es que olvidamos estarlo haciendo porque lo tomamos ya como un hecho. Sin embargo, hay que seguir alimentando esta expectativa, esta situación de qué pasará, de cómo sucederá, de el te quiero, el de te deseo. De repente nos centramos mucho nada más en el decir te quiero y asegurarnos de que la otra persona pues tenga esta cercanía emocional. Pero qué tal el hecho de hacerle saber el deseo que sentimos, la atracción que tenemos por la persona. Eso, eso de verdad que es muy, muy importante. Entonces, no olvides coquetearle a tu pareja. Y si es en público, mucho mejor. Finalmente, ese es el resultado de la complicidad entre los dos. Y estamos seguros que va a despertar las ganas de volver a estar juntos y solos. Y ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Ya estamos, les dijimos que bueno, hoy como todos los lunes, es lunes de salud. Y que vamos a tratar algunas recomendaciones, algunos tips, algunas sugerencias de cómo mantener la línea en estas fiestas. Les decía yo que bueno, muy probablemente para algunos sea la línea curva, ¿verdad? Porque pues es como complicado tener una línea recta cuando todo el año has tenido una línea muy curva, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a platicar acerca de cómo mantenerla de la mejor forma. Y bueno, para eso está aquí con nosotros de invitada. Elisa Stone, quien es nutrióloga egresada de la Facultad de Medicina de la Autónoma. Tiene 18 años de experiencia dentro de esta rama de la nutrición. Es también instructora de múltiples programas de fitness, como lo que es Aerobics, Stepability, Aquazumba, Zumba y Zumba Gold. Es también entrenadora certificada y está aquí con nosotros para platicar acerca de estos consejos. Muy buenas tardes, Elisa. ¿Cómo estás? Muy contenta de visitarte de nuevo, Roberta. How are you? Muy bien, muy bien. Pues contenta también de verte por acá en estas, en esta cabina. Aunque ha sido muy accidentada tu entrada hoy, Elisa. O sea, definitivamente, falta, falta contigo, si la próxima vez nos van a correr si seguimos así, ¿no? Oye, este, Elisa, tema complicado, ¿no? Esto de las posadas, donde pues es imposible, o bueno, no es imposible, pero yo creo que culturalmente esta situación de reunirnos casi siempre nos hace tener la comida alrededor. Y aparte ya, ya hasta estamos preparados para que estos van a ser los días donde vamos a comer así rico, ¿no? Parece que nos preparamos psicológicamente. Mucho gusto de estar aquí contigo de nuevo y claro, compartir con ustedes tips. Yo sí creo que es muy importante que disfrutemos nuestro, ahora sí que esta época siempre va a estar rodeada de comida y eventos y pachangas siempre va a haber, ¿estamos de acuerdo? Así es. Nos encanta la fiesta. Ay, pero es que mira, mira, déjate, déjate platico. Ya vas a empezar. Sí, no, es que déjate, déjate platico esto. Los tamales, el champurrado, ¿no? Digo, el pavo es como quiera, ¿no? El jamón, pero los tamales. Pues tienes con los tamales, la dieta, ¿qué vamos a hacer contigo, Roberta? Claro, mire, ahí el secreto es tener un poquito de equilibrio en lo que estás comiendo. Si vas a comer sus alimentos, porque los vas a terminar comiendo, porque obviamente a la mayoría nos encantan no dejar de comerlos, pero cuidar la cantidad Mira, nos están diciendo acá también del pozole Y también lo se hagan Ah, el pisto, sí Oye, es que no hay posada sin pisto Bueno, yo ahí por ahí no les sufro porque te voy a decir que a pesar de que soy de Sinaloa, nunca he sido mucho de tomar alcohol y de hecho yo no recuerdo nunca haber terminado una cerveza que se ríen por allá pero la cerveza sí es lo que tiene más calorías, aquí el punto es tratar de no llegar demasiado hambrienta a las fiestas eso también tiene que ver Porque puedes comer, por ejemplo, un snack antes de llegar a la fiesta donde sabes que hay muchos antojitos mexicanos muchos alimentos con mucho carbohidrato mucha grasa, etc y bueno, ya no vas a, por lo menos ya no vas a llegar tan hambrienta y querer picar de todo, ahí el problema es picar aquí, picar allá, picar allá mejor cena, la cena Ah, Elisa, pero es que está como complicado porque luego aparte ya sabes que se ponen todos de acuerdo ¿no? Digo regularmente En que cada quien lleva algo En que cada quien lleva algo y luego cuando es la comida como casera como que se antoja más ¿no? Entonces esto así como de pues como ¿Cómo lo voy a saber? No, bueno, si no la veo como niña chiquita como pidiendo permiso Sí, a ver, Elisa, Elisa, por favor ¡Qué barbaro! ¡Ándale, comprense! Sí, no, no, de hecho, fíjate, muy curioso pero como nutrióloga y la mayoría de los instructores también de fitness que nos escuchan o que se dedican al medio de la salud las consultas vacías o sea, yo estoy diciendo a todo mundo que me concedan las citas ya sea que porque tienen sé que de regreso los voy a tener en enero así es que tomen más agua por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de una paciente que tuve hoy muy bien, bajó la primera vez excelente o sea, mucho de grasa, de medidas todo, se siente fenomenal pero ¿qué pasó? Estas dos semanas y media que ya no la vi y hoy le tocaba cita dejó de tomar agua escuchen bien que eso es lo que no deben de hacer ahorita que aquí en la temporada nos da más frío no tomamos agua y un organismo no puede trabajar de forma efectiva o sea, un metabolismo no funciona bien si tú no tomas agua entonces, error número uno y ella sola me lo dijo yo sé me sé que lo que estuve haciendo esta última semana no hice ejercicio estuve muy estresada por situaciones familiares no comía a mis horas y no tomé agua me dice pues yo no creo que baje nada pero vengo para que me regañes porque yo sé que yo me puedo yo puedo hacer lo mismo que la primera vez y dicho y hecho o sea, no subió bajó medio kilo pero la vez pasada había bajado casi 10 libras nada más en 20 días entonces me dice no, pues es que sí hay una diferencia pero yo ya sé que tengo que hacer nada más es cosa de que tú me jales las orejitas otra vez y yo otra vez por el buen camino pero yo sé que esta época es una época difícil porque sí es mucha comedia eso ya va a ser una pregunta como un poco diferente pero a ver tú que tienes tanto tanta experiencia según acabo de leer 18 años de experiencia de 19 casi bueno, que me titulé me titulé en el 98 o sea, que el año que traía son 20 años ¡qué montón! sí qué fuerte qué fuerte parece que tiene 20 pero a ver oye Elisa entonces tienes 20 años escuchando personas que quieren bajar de peso ¿no? sí y a la larga digo, yo tengo dos escuchando problemas de pareja entonces llega un momento en el que vas aprendiendo cosas que se dan como por repetición ¿no? neta es un factor común que las personas que acudimos a que nos ayuden a bajar de peso necesitamos de esos regañitos sí yo creo que sí porque sí sirve o sea, la realidad es que no todo mundo logra tener la disciplina y la responsabilidad para llegar a su meta y mantener su peso si hablamos del peso como tal pero entonces tenemos problemas de autocontrol o sea, necesitamos que exacto, exacto necesitamos y hacernos coco wash desde aquí tú sabes si tú eres psicóloga ¿qué te puedo decir? si me voy a estar dando cuenta ya gracias Walter, vámonos al anuncio está haciendo un impacto muy impactoso sí muy impactante entonces es esa parte donde ayuda o sea, hay una parte donde no que ejercemos el autocontrol y entonces buscamos exacto un estímulo o alguien que nos esté monitoreando sí, yo creo que que debemos de ponernos metas en la vida eso es bien importante porque cuando tú tienes objetivos, metas te mantienes motivada y al final del día de esto de lo que estamos hablando es de salud y si no tienes salud a corto, mediano, largo plazo te vas a enfermar y enferma ¿qué vas a hacer? no vas a poder lograr muchas de las metas o muchos de los viajes que tienes programado o muchas de las cosas que quisieras hacer en la vida hace poquito estaba leyendo un libro y me encantó era en inglés y decía la frase Do not die with your music still on ¿qué quiere decir eso? que no te vayas a morir dejando cosas inconclusas o sea, yo siempre pienso ¿qué quiero hacer en mi vida? ¿cuál es mi meta? bueno, pues yo he logrado muchísimas cosas que he querido hacer como viajar conocer muchísima gente promover la salud el ejercicio la nutrición zumba lo he hecho pero puedo hacer más tengo más metas y eso me mantiene motivada entonces sí se puede sí se puede cuiden su salud no importa que tomen y pistele y hagan cosas malas ahorita en diciembre pero siempre si te caes te vuelves a levantar esa es la cosa, ¿no? fíjate que hablando un poquito de números dice el promedio de aumento de peso en Estados Unidos Alemania y Japón fue de entre medio a un kilo el problema es que aunque poco más de la mitad de ese peso se pierde a las pocas semanas el resto se queda todo el año o sea, cada año vamos aumentando vamos incrementando unos kilitos y el problema es que se quedan pues, o sea a lo mejor subiste un kilito por mes como no queriendo la cosa y a lo largo del año te subiste 10 a 12 kilos te pusiste las pilas en enero como las resoluciones de año nuevo de todo el mundo y que a lo mejor nada más bajaste 2 o 3 kilos pero lo demás ahí se quedó arraigado entonces es cuando hay que meterle acción y uno necesita un coach ¿por qué va gente contigo como psicóloga a terapias de pareja? pues porque necesitan de alguien que los guíe lo mismo yo yo siento que soy una guía para la gente que quiere llevar un estilo de vida más saludable las dietas locas no sirven ay pero son tan divertidas son tan divertidas 15 días comiendo sandía para presentarte los monoros en la vagina ya la regañé ya la regañé que no esas dietas locas pero mira Venus nos dice Roberta lo que no puedes dejar es tu convicción de no comer chatarra antes de salir de casa ya ves ponte tu armadura no es una fiesta con hambre como saludable y mucha agua antes de llegar tienes toda la razón entonces agua ir bien comida e ir bien concientizada es que mira lo ideal sería que nosotros pensáramos lo importante es la convivencia pero neta que no o sea la verdad es que lo importante es que luego ya vas ya sabes con tus mejores trapos a viborear a ver quién se ve mejor quién no sé quién quién fue con no sé cuántos a tomarse la fotografía del facebook ¿no? pues digo también diviértete en eso en vez de comer exacto ocupa tu mente es que si tiene mucho que ver ocupas tu mente ya no estás enfocada en lo que vas a meterte a la boca regresamos después de esta pausa con más aquí con la señorita elisa stone que nos va a decir cómo sobrevivir las posadas sin incrementar la curva de la felicidad ya volvemos vete para acá nena porque no te vas a quedar en el facebook live acá tenés que usar tu pierna para allá como dice que vengo de los ángeles y ya vi pues tuvió mi maquilladito y yo ni me pinté claro si me acabo de maquillar ahí si quieres el polvo hola hola como están facebook feliz de quien adelante hago el ponche si pues eso un vaso de agua por una de ponche si es bueno así vas cambalachando yo les digo que a los que les gusta tomar alcohol tomen una bebida alcohol y que la siguiente va a ser agua mineral y así te la vas a ir a tomar fíjate que de hecho a mi cuando después del agua y monster no eso no es bueno porque el monster también no 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 este me me decían que tenía que tomar lo mismo de alcohol por lo mismo de agua para no deshidratarte y que ni te daba cruda pero bueno por mi no era para la curva sino era para no a claro pero si estoy en un concierto de la arrolladora eso sí yo creo que ya tengo como una conexión entre que nada más escucho de la música de la arrolladora y es como pisto 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 ay es que pensa sus letras como como lo relaciona el alcohol no concierto oye sabes que yo hasta borré periscope de mi yo también a veces lo quiero borrar pero yo no sé hay como dos dos chavos o tres él es uno de ellos Pepe que no me hace caso de irse a Facebook entonces por eso de vez en cuando lo ponche con tequila después en los tamales para que amarre sí nene y después a darte la vuelta por no saber para que los bajes exacto a correr sí la cosa es que también tarda a veces desintoxicar el cuerpo por ejemplo de tantas harinas blancas y azúcar te la traes tu regalo de navidad quiero que sepas ya te la he pensado traer pero es que no tengo muchas esa es la vegana la que está hecha de la proteína es la de la maranto de hecho prueba esto para que veas que si me corto bien prueba algo que es que no está muy rico con avena ¿y qué más? fresas que fruta no sé pero está rico y esto está mi acostumbre que ya no te das cuenta tiene maranto lo que le pusiste avena amaranto avena poca más amaranto que avena canela bendilla leche de almendra y mango congelado del de la costco no está súper bien porque le pongo moras y tengo la mala manera que necesito masticarlas y cuando estoy aquí al aire la tomo ya sé si la tengo no me lo puedo tragar no sé por qué ¿y este qué es tu desayuno? este es hasta las 2 de la tarde ya volveo regáñamelo ustedes deberían de entrar a facebook para que se enteren de todos los chismes que suceden como por ejemplo cuando te regañan no te regañan por el aire o sea según yo bien buena onda de mira que bien me estoy portando ya hice mi licuado de amaranto y de todas maneras me regañan no aquí no atina con la de los lunes no atina tu desayuno de mediodía ¿qué te dije yo? una de las cosas que te enseñé que te entró para aquí espérate ahorita cuando me estoy sintiendo como niña ¿qué te dije? ¿qué te dije? ¿qué tenías que hacer? si la estoy viendo con el cinto en la mano cuando tú te despiertas no sé también un tip para todos los que nos escuchan de cuando tú te despiertas lo ideal es desayunar en las próximas 2 horas entonces si tú te despertas todavía a las 7 de la mañana es máximo a las 9 de la mañana el desayuno entonces que tú estés desayunando hasta las 12 pues yo estoy así ¿qué parte no entendiste? este ya debe ser tu snack 3 horas después pero para eso también tenemos una nueva solución que entonces déjenme presumirles que Elisa me trajo un un bote ¿y qué voy a hacer con él? a ver pláticame ¿qué es esto? los licuados de proteína que ya te había recomendado ok este está hecho de la proteína aislada del amaranto tiene 25 gramos de proteína y no tiene azúcar y es súper bajo en carbohidratos entonces es lo que deben de buscar cuando van a comprar un producto nutricional este tipo de suplementos solamente para que sepan es un apoyo a la buena alimentación yo jamás recomiendo que ahí se la lleven a puro licuado desayuno y cena y comen más o menos no este sí lo recomiendo en las dietas desde hace muchos años yo tengo casi 20 años tomando suplementos entonces yo tuve mi propia marca hace muchos años hace como 14 años y el laboratorio estaba en la Ciudad de México dejamos el proyecto pero ahora nos retomé y pues te lo traje es tu regalo de Navidad muchas muchas gracias puedes hacer tu desayuno precisamente y no batallas nada porque es leche de almendras o de coco la medida de proteína que viene aquí adentro y la licuas con una fruta oye pero a ver digo desde la parte como muy ignorante vamos a explicarnos o explícanos un poquito casi siempre tenemos relacionado que ese tipo de proteínas y ese tipo de botes los toman las personas que están en el gimnasio no de hecho este tipo de suplementos es como si tú imagínate que tú metes a la licuadora una pechuga de pollo con verduras y con cereal y con ciertos nutrientes y con ciertos alimentos y lo licuas y eso es lo que te tomas esto es un suplemento suple una colación o suple un desayuno o puede suplir incluso una cena entonces no es un error es como decir nada más la gente que va al gimnasio puede comer claras de huevo o nada más la gente que va al gimnasio puede comer pollo es lo mismo este es un suplemento y lo puede tomar gente que haga ejercicio y que no haga ejercicio pero entonces como lo dices suple un alimento porque también la otra concepción que tenemos es que lo que le llaman malteadas no entiendo por qué le llaman malteadas pero lo que le llaman malteadas son como para bajar de peso como tú decías o sea es pásatela con malteadas y no comas más que una pechuga de polio y así vas a bajar pero yo sí he visto excelentes resultados con este tipo de proteínas por ejemplo ahorita tengo una persona que no está haciendo ejercicio porque por problemas de salud y pues le da flojera estarse haciendo de comer y todo eso entonces este es su desayuno y súper bien no ya empezó a bajar solamente en un mes ya bajó 10 libras lo de le da flojera cocinar me sentí como pero entonces esto va a solucionar mi vida si va a solucionar precisamente ese problema que tú tienes de que vas a sales a la carrera y no desayunas entonces mira eso está súper bien el licuado que tú me estás diciendo pero todos modos es muy alto en carbohidratos y tiene muy poca proteína entonces tú tienes que consumir un poco más de proteína para lograr mantenerte satisfecha más horas y que tu metabolismo se acelere más rápido y eso es porque está hecho con fruta exacto es fruta la leche de almendras te da un gramo de proteína o dos el amaranto si te da un poquito más pero son 3-4 gramos esto es pura proteína aislada del amaranto es como que la extraen del amaranto la pura proteína y aparte tiene colágeno hidrolizado que tú no tienes problemas porque tienes una piel bien bonita la verdad pero la mayoría de las mujeres ya a partir de los 30 años si podemos tomar colágeno hidrolizado es buena idea ayuda entonces este tiene adicionado colágeno hidrolizado y aparte tiene vitamina C ah no pues tiene cositas buenas naturales que yo yo lo tomo casi siempre me desayuno a veces es mi cena a veces es mi snack o sea dependiendo pero lo recomiendo que en la mañana si lo tomes con fruta vamos a suponer en estos días ay tuve pachanga le dice fíjate que tuve un desayuno y luego también tuve una comida la verdad comí super mal y es que a veces puedes cenar exacto no dejes de cenar tomas una medida de proteína con una taza de agua nada más a ver aguanta como que no dejes de cenar porque digo regularmente dices tú no ya le empaque en la mañana ya le empaque media tarde no no debo cenar es que eso es un error ¿a poco? exacto porque haces tu metabolismo cada vez más lento o sea si tu última comida aunque te hayas empacado mil calorías pero te comiste a las cuatro de la tarde y tú hasta el siguiente día haces tu desayuno a las ocho de la mañana son demasiadas horas entre una comida y otra y te lo he dicho y lo he comentado en otras ocasiones los que me escuchan no hagan eso entre menos comidas hagas al día más lento se hace tu metabolismo entre más comidas hagas al día no estoy diciendo que comas todo el día y cada dos horas pero lo ideal sería por ejemplo tres comidas regulares y un snack aunque sea si lo haces así en promedio tú estás comiendo cada cuatro horas es lo ideal el proceso digestivo necesita energía y cada vez que yo como acelero mi metabolismo entonces no me castigo no te castigues porque luego es típico pero comes algo muy pequeño por ejemplo esto ¿no? o sea podría ser esto como cena una medida de proteína ya sin fruta en la noche nada más si no consuman fruta la fruta es un carbohidrato simple que nos da energía y si se recomienda una o dos porciones para el transcurso de la mañana o en el licuado pero ya si mis pacientes yo les digo que esto va a ser su cena solamente es la proteína y ya y me bajan son la gente que más me bajan o sea esa situación de voy a cenarme una manzana o algo o sea no es cierto para nada una cosa no confunda lo saludable lo nutritivo entonces es el mejor cenarme la quesadilla ok bueno pero la quesadilla también la tortilla es que depende que tanto carbohidrato también hayas comido en el día y que tantas calorías pero el punto es balancear si ya desayunaste mucho comiste mucho pues cena ligero ok ¿qué otra cosa? entonces ya nos dijeron tómale agua no llegues con hambre mide tus porciones ¿qué otras cosas nos pueden funcionar? bueno tratar de de no estar sentado todo el tiempo o sea si no vamos al gimnasio está bien pero tratar de de poner excusas para poder caminar por ejemplo poner el auto más lejos de la puerta del supermercado donde vas a ir hacerte tú misma pues la idea de que tienes que levantarte y caminar porque también si no estás yendo al gimnasio estás comiendo más y no te estás moviendo ¿no hombre? pues entonces por eso luego en diciembre terminamos el primero de enero con 4, 3, 4, 5 kilos arriba o sea a bajarlos usted cuando esté yendo de compras piense positivamente que eso en un contra de estacionamiento en frente de la puerta no reniegue no lo piense que es como un karma navideño al contrario piense usted que es el mismo universo que le está ayudando a compensar todas las calorías que se acaba de empacar entonces con toda la felicidad del mundo ayúnenos a los que si nos queremos estacionar enfrente y vaya a estacionarse muy lejos para que queme esas calorías algo así algo así tratar de ir al gimnasio se vacía el gimnasio es increíble a partir del día 6, 7 de diciembre ya empieza pues como dices o sea las pachangas las posadas oye pues es que lo ponen a la misma hora o sea uno quisiera ir al gimnasio Elisa pero pues es que luego como vas ahí por cierto ya habías empezado en el gimnasio ¿no? si, si, si no te lo hace pretexto porque es en la mañana ya ves dame ese bote para darte la cabeza y removerte las ideas no es cierto no, no la idea aquí es promover la salud y que estén muy bien bueno entonces ok caminamos ¿no? ya vamos dejamos el carro lejos ahora otra cosa es que no tienes que ir al gimnasio una hora completa con que vayas media hora y que se aprovechó o sea a lo mejor nada más agarraste la elíptica y órale esa media hora te concentras ¿sabes qué hago yo cuando no tengo el tiempo de por ejemplo meterme en una clase o que yo dé una clase me pongo mis audífonos y con música o con un audiolibro interesante y mira con todo y media hora nomás y ya así sudé me siento mejor es que no sé si te pasa a ti pero cuando yo termino de hacer ejercicio me siento más feliz me encanta este individuo ay media hora en la elíptica como todo así lo dicen como si quedan dos minutos o sea ten piedad a ver levanten la mano los que nos están escuchando ¿cuántos aguantan media hora de la elíptica como si nada no, no es que si pero una cosa es que tu cuerpo empieza a quemar grasa a partir de los 20 minutos de ejercicio cardiovascular continuo entonces si va a ser al gimnasio por lo menos que sea unos 25 o 30 minutos oye mira nos pregunta que tan cierto es y debemos comprar 60 mililitros de agua por kilo comprar o tomar yo me imagino que tomar ¿no? es que fíjate que no entonces no fuiste tú alguien alguna de las chicas nos dijo que realmente no son dos litros de agua por persona sino que esto tiene que medirse según el cuerpo y entonces hay una fórmula que dice más o menos cuánto es el agua pero yo les voy a decir que en general la que yo uso es la de que siempre aprendí en la carrera un mililitro de agua por cada caloría consumida entonces las mujeres bajito a la mano consumimos entre 1800 hasta 2000 y pico de calorías entonces ¿cuántos litros son? pues alrededor de dos pero si eres hombre consumes generalmente más calorías 2500 o un poquito más entonces son dos litros y medio o hasta tres y la verdad los que nos están escuchando concientízanse de andar con la botella de agua para todos lados o sea si se puede la cara no a ver es que sigo pensando un mililitro por cada caloría consumida ajá pero vamos se supone que tú estás haciendo una dieta de 1400 calorías 1500 entonces tu mínimo sería un litro y medio si nena cuando estás haciendo una dieta pero si pasaste a la tienda a la comida rápida de la estrellita feliz ¿no? donde te echaste un combo que aparte por 15 pesos te lo hacen grande ¿no? o sea ¿cuánto te tienes que tomar? como tres litros de agua después de la hamburguesa deberías deberías para eliminar todas esas toxinas pobre cuerpo la verdad lo maltratamos porque le damos vuelo a lilacha como digo yo y no todo es lo que se te antoje sino también hay que concientizarse la salud es que saben que yo creo que cuando ya trabajas en un hospital como yo lo hice por dos años y ver tanta gente enferma gente ciega por la diabetes gente amputada de sus piernas de sus pies te haces mucho más consciente de decir yo no quiero llegar ahí entonces ¿qué debo de hacer ahorita? ahora ya empezar a cambiar mis hábitos no hacer dietas locas ni mátense de hambre no pero si empiezan a limpiar su alacena no le están viendo algunos de ustedes pero está empezando a llorar aquí mi querida no 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 la idea es hacerles así como un poquito de coco wash y que sea gente más sana y feliz oye este cuatro litros de agua que si es mucho yo si creo que es mucho apenas que seas una maratonista o alguien que realmente lo requiere porque suda demasiado ahí si cuatro o cinco litros les platico una historia cuando estaba estudiando la carrera de nutrición iba como en cuarto trimestre y uno de los médicos nos dijo que una paciente que él tuvo pues la puso para bajar de peso pero no le especificó cuántos litros de agua tenía que tomar la mujer empezó a tomar de siete a ocho litros diarios terminó en el hospital haces trabajar al riñón en exceso y nada en exceso es bueno así es que ojo o sea yo creo que más de cuatro litros ya sería demasiado y yo sé que se va a escuchar muy mal y muy naco lo que voy a decir pero es como si deslavaras el organismo ¿no? casi o sea tus elotrolitos tus minerales todo y tico exacto el otro día estábamos hablando del sodio precisamente y les digo es que el sodio no es malo el sodio cumple diferentes funciones en el organismo el problema es el exceso de sodio ¿qué hace? pues te hincha retenemos líquidos las mujeres somos re buenas para retener líquidos sobre todo por nuestros procesos hormonales cuando te va a bajar y vas a tener tu periodo por ejemplo te hinchas dice que camina dos horas diarias la que toma dos litros la que toma cuatro litros de agua camina dos horas diarias pues caminas bastante pero todos modos cuatro litros no le veo el caso yo creo que tres litros que sea tu tope vamos a una pausa con este comentario Gloria nos dice bueno regresamos antes de lo que dice Gloria ya volvemos hola hola este ahí está un conector ¿verdad? ¿sí? ok en la bolsa debe de haber uno de iphone porque el iphone de donde estamos transmitiendo ya se está descargando ah pues sí 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 conecta ese ¿se puede? o ya no hay donde ¿no hay? entonces si pero unos tres litros está bien ¿cuánto tomas? más o menos en este llevo la botella de mitad más o menos de la semana de eso me debe de como tres pero yo sí quito la camiseta y me tengo que llevar otro cambio ¿por qué? es entre tres y cuatro litros de calcetín me tengo que cambiar también ¿sí? ¿tanto? ¿entonces tú sudas mucho tú? yo no yo no soy tan sudada pero sí la verdad es que ¿saben qué pasa? que ahorita en esta época de frío mucha gente deja de tomar agua y eso es también parte del problema yo sí yo sí sudo mucho pero no quería pensar en eso ni que te sudaran para cambiar tus calcetines ah sí sí conozco a los instructores ¿sí? sí parece que se origen que raro yo no sudo tanto ¿sabes qué? si me llega a pasar como que tengo un fenómeno medio extraño que es hay ciertos niveles de cafeína que cuando ingiero cierto nivel de cafeína me da ay ¿cómo se llama? pero es esto hombre de sudar mucho me sudan las palmas de las manos y me sudan las palmas de los pies pero como que yo creo que me pasé de cafeína ¿tomas café regularmente tú? sí una taza una pero como que este verdadero macho nunca lo compras el que te recomienda no nunca compro sí ya me lo habían dicho hay en el mercado hidalgo y hay también un espalza al otro lado lo que pasa es que ahorita me acordé porque también tiene cafeína pero te da una energía bien padre porque te da como una energía más sostenida sí como por más horas comparado con el café pues trata de hacer el cambio ahí en el mercado de árbol ayer estaba tomando té verde macha y hoy llegamos a la Starbucks allá en Carlsbad mi esposo se bajó por un café y le digo té verde macha me traes por fish con leche y coco ok té verde macha se baja y me trae y yo venía candela y yo ¿qué me trajiste? pues el té chay que me pedís y yo los hombres nunca escuchan los hombres escuchan yo no le digo que barro pero no lo escuchas no los escuchan no te pasa la risa que te da ¿por qué crees que soy soldera? no es muy buen marido mi marido pero en general el mío también lo era sí ay no qué chistoso y hasta lo más chistoso es que lo repitió té verde macha con leche y coco y yo sí té verde macha con leche y coco pero como estaba en el teléfono hablando con el primo mi totero y ya se bajó y ya ya ni me lo terminé yo les insisto que nos deberían de ver en Facebook para que se enteren de esa historia de cómo es que los hombres hacen esos errores y confundir té verde macha con chai no, sí eso ya es intenso es que no nos escuchan y luego se quejan de que nosotros no nos escuchamos bueno y el hombre que está aquí se defiende pensando que el nombre eso está muy complicado oye entonces bueno ya comer algo de antes de la fiesta aquí dice respirar profundo y relajarse sabes que eso sí tiene que ver te voy a platicar algo que yo he visto años atrás no se veían tantos problemas de sobrepeso y obesidad eso ya lo sabemos todos pero también se dice que porque se comía mucho más en familia y te sentabas y rezabas o dabas gracias entonces eso hace que tu organismo entre como en un estado de relajamiento y al estar relajada y comer digieras mucho mejor el alimento entonces no coman a la carrera y estresados o peor la gente que come en el carro yo sé que algunos que nos están escuchando han de ir comiendo en el carro pero traten de no estar estresados o sea comer tranquilamente eso es parte de fíjate que me quedé reflexionando en eso que dices y sí me parece un momento donde la sensación de estar acompañado de compartir pero fíjate como ha derivado en que actualmente cuando las reuniones familiares son muy poco comunes casi siempre implica que después de estar comiendo vamos a terminar en pleito porque casi siempre termina sucediendo que coinciden las personas o que empiezan a tocar temas así como ah por cierto fíjate que exacto entonces es curioso de como últimamente hemos derivado en esto en que las reuniones familiares tienen un alto nivel de ansiedad para muchas personas y hablando de ansiedad dice por acá yo trato de cuidarme tengo ansiedad que me recomiendan y por cuando vienen mis días y tengo tiroides nena todos tenemos tiroides pero yo me imagino que tu tiroides a lo mejor es hipotiroidismo puede ser bueno primero mi recomendación sería vuélvete a checar con el endocrinólogo a lo mejor te tiene que ajustar la dosis del medicamento para la tiroides esa es una tip número dos trata de eliminar totalmente harinas blancas y azúcares porque está comprobadísimo que eso te abre más el apetito y número tres no confundas esa ansiedad con hambre a lo mejor es hambre emocional estaba hablando con una paciente también por el whatsapp precisamente diciéndome que ella picotea mucho durante el día y me dice es que realmente siento que no es hambre no mi hijita es que no es hambre te apuesto que tú comes en esos momentos cuando estás aburrida o estás estresada y que crees que me contestó exactamente tienes razón pero no lo había pensado así es que lo asociada es la madre entonces mira pégate así en la mano cada vez que comas nada más por mañosa o por mañoso porque a todos nos pasa también me pasa pero no es pegarte en la boca mejor como las monjitas como las monjitas en la primaria que nos lavaban la boca con jabón ya ven hashtag las monjas me hicieron mucho daño no hagan eso por eso soy sexóloga por hacer reflexión de las monjas oye alguien más dice aprovechando es verdad que si iniciamos el día con un té o agua tibia te ayuda a que tu metabolismo trabaje mejor si si creo en eso pero sobre todo que no cualquier té que sea un té verde de preferencia y si le ponen un poquito de limón unas guatitas de limón es mejor porque es como que desintoxicas el organismo nos dicen entrale a los vegetales si eso es verdad lo he dicho en otras ocasiones las verduras son los alimentos que tienen más alta cantidad de micronutrientes vitaminas minerales y te dan muy pocas calorías y como tiene fibra la fibra se hincha en el estómago y provoca una mayor sensación de saciedad o sea te quedas más rápido satisfecha o sea que en vez de entrarle a los panecitos entrele a los palitos de apio o brócolis o sabes que es muy bueno los cherry tomatoes los tomatitos los chiquitos delicioso la zanahoria uy no entrele usted es que tampoco no vea no vea las cosas ricas y deliciosas que hicieron sus compras no no usted entre en los palitos no nos vamos a engañar pero es que si comes un poquito más de este tipo de alimentos no llegas tan deseosa a una fiesta o a una reunión te voy a decir otro tip que les quiero pasar a ti a los que nos están escuchando la semana pasada me hice un caldo de verduras pero me hice una olla señora olla calabacita italiana que es la zucchini la más oscura calabacita criolla brócoli y zanahoria brócoli con brócoli si les inflamos mucho el brócoli que es natural brócoli porque tiene glutamato monosódico y eso es tóxico y abre el apetito y la pimienta bola la pimienta negra bola porque da muy buen sabor todo lo puse hasta que hirvió ya ah y le puse cilantro el cilantro es súper bueno el cilantro del perejil es diurético también ayuda a eliminar líquidos sobre todo si andan en sus días bueno entonces que recomiendo que ese caldo de verduras tú lo comas antes de tu comida o tu cena entonces así terminas comiendo mucho menos porque eso pues llena el estómago así es que bueno háganlo para inicio de la semana y te puedo dar toda la semana y lo pones así calientito y tienes unas gotitas de limón si se antoja bueno yo así como cuando vas a este restaurante de carnes tradicional en Tijuana que te dan tu este caldito de carne ¿no? si entonces solo hace tu verduras si creo que no fue lo mismo pero más o menos oh yo que estoy tratando de convenceros para que lo hagan Elisa me sacas una ensalada por allá te hablo siempre carga con algo que te pueda ayudar ¿no? para comer si de plano la comida está muy pesada ¿no? una barrita algún yogur o algo por lo que sea te recomiendo yo si las si las uso ayudan te salven un poquito la vida y bueno pues habrá que hacer al día siguiente como dijiste tú ¿no? hay que echarle más al movimiento para que esto nos pueda ayudar Elisa siempre un placer platicar contigo hasta tus regaños están divertidos pero si ustedes quieren que les regañe por Whatsapp de verdad es buenísima neta neta hagan el reto con ella donde consistentemente no y aparte es como cuando piensas que vas a hacer algo malo luego te mandan un Whatsapp y ya no no puedes hacerlo como te digo que es Coco Wash es un perfecto Coco Wash positivo obviamente si no hay los retos obviamente ahora en diciembre no voy a hacer vamos también pues es la verdad es la verdad yo soy consciente la risa que te digo pues sí terminamos este reto mañana precisamente entonces ahorita tengo de hecho dos muchachos de Argentina están en ese reto tengo dos personas de Texas de Los Ángeles de San Diego por piedad deberías de hacer entre todos lados para qué para que no pierdo mi tiempo pero les digo bueno trata de cuidarte eso y para el 7 de enero empiezo el siguiente reto perfecto después de la rosca de reyes me parece el momento ideal claro y nos preguntan nos preguntan en donde te pueden encontrar en redes sociales claro que sí con mi nombre si ponen mi nombre elisa es con z elisa stone stone como piedra en inglés s-t-o-n-e de hecho tengo mi website elisastone.com y ahí vas a ver más información voy a tener a la venta muy pronto este es mi mi nuevo baby es como mi nuevo ahora sí que que pasión porque junto con la alimentación pues ayudo con este tipo de suplementos a que la gente mejore sus hábitos alimenticios de una forma más práctica en fin los vamos a tener a la venta pero ya a partir de enero ahorita apenas acaban de salir ella es de las pocas personas que lo va a empezar a probar de inicio y ya en enero lo voy a tener muy probablemente en mi página si Dios quiere pero pueden consultarme hago consultas cibernéticas si se están en la ciudad de Tijuana me pueden consultar también aquí yo tengo consultorio mi celular es 760 la de Carlsbad de San Diego 688-8099 y si no pues en las redes sociales con mi nombre como elisastone muchas gracias elisastone por venir muchas gracias por venir me encanta que me invites ya les estaré platicando yo a que sabe esto y mañana también les voy a estar platicando que hacer y que no hacer durante las posadas de trabajo muchas gracias a todos los que nos siguieron en facebook que nos mandaron mensajes por whatsapp que creo que se me quedaron los mensajes por aquí este que nos mandaron mensajes por whatsapp hola hola que hacer que no se levanten las posadas de trabajo hasta mañana saluditos bye bye periscope ya pepe cae la facebook porque no nunca hay conexión para hacer periscope cae la facebook ya periscope ya no es tan popular ya ves pepe cae la facebook cae la facebook pape bye supongo que vengo dentro de 15 días creo que me volvieron a invitar tu asistente me dijo que se venía el 18 bye bye miren que curado color se ve de la trompa miren muy bonito bye bye bye